Bendigan esta hermosa mañana, cuantos están contentos por haber despertado del sueño y venir a la realidad de la casa de Dios, porque no está soñando usted, pellíquese a ver si usted está en el cielo porque este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, gloria al Señor así que damos gracias a nuestro Dios por estar en su casa por un día más y por estar en un día especial Diga, este es un día especial, donde el Señor tiene cosas lindas para usted Nos regocijamos con todos los hermanos de nuestra congregación, los hermanos fieles pero nos gozamos aún más con aquellos que hoy nos visitan tenemos un gran concierto de la familia Peña y damos gracias al Señor porque algunos de ustedes han sido invitados crea que llenan nuestros corazones de alegría Centro de Avivamiento Cristiano, que es el nombre de nuestra iglesia se siente muy regocijado con la presencia de cada uno de ustedes No queremos omitir a nadie mencionando nombres pero sí queremos que los que están de visita, por favor se pongan de pie un momento para saludarles, gloria al Señor Miren, querido, un aplauso para ellos, gloria al Señor Pero no basta con el aplauso, los que están al lado, delante o detrás tóquenle desde la mano, muéstrele el afecto que sentimos por la presencia de ellos Estamos seguros que Dios tiene para usted una gran bendición en esta mañana gloria al Señor Sí, damos gracias al Señor Nuestra iglesia local se siente contento con las visitas Parece que no me escucharon porque están en esa luz Nuestros hermanos de la iglesia local se sienten contentos con las visitas Vamos a estar orando por ustedes Para que el Señor continúe bendiciendo Después de sentarse, ya los caramelos se acabaron Pero la merienda después del servicio habrá pastelito, bocadito y cosas para ustedes gratuitas Gloria al Señor Bien, distinguimos a la pastora Keila Vila que está con nosotros Gloria al Señor Y todos los siervos de Dios que nos acompañan Seguimos y pronto vamos a dar comienzo a este gran concierto Dios les bendiga Amén